Amigos amigos que tal como están muy buenas a todos sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo vídeo aquí para el canal como ya habrán podido ver en el título de este vídeo este vídeo es muy importante y muy interesante a la vez que el día de hoy voy a hacer la presentación oficial de la aplicación de la academia diamond traders donde todos ustedes van a poder ingresar a un entrenamiento completamente gratuito y también a un bono de 130 dólares en cuenta real para que inicien su carrera en el mundo del trading y comiencen a saber un poco más sobre qué es el trading qué son los mercados financieros y cómo tú puedes generar ingresos a través de un teléfono celular no solamente eso sino que también vas a tener acceso a un contenido súper súper especial un contenido de motivación un contenido de cine emprendedor donde vas a encontrar las mejores películas para que las puedas disfrutar desde tu teléfono celular y también una sección de chat una sección de usuarios para que puedas conocer nuevas personas interactuar con personas que tal vez sean emprendedoras y tengan ese mismo espíritu emprendedor y que sobre todo se localicen cerca ya sea de tu ciudad o de tu país y de esa manera puedan crear una pequeña comunidad de personas que quieran generar ingresos a través de internet y de los mercados financieros obviamente haciendo el trading así que vamos a proceder a mostrarles esta increíble aplicación que realmente llevamos trabajando por más de dos meses y recién el día de hoy la tenemos lanzada para todos ustedes disponible en la google play así que lo único que tienen que hacer amigos para que puedan ingresar al entrenamiento completamente gratuito y también ver todo el contenido comienza en su entrenamiento y si ustedes desean ya más adelante pueden adquirir la membresía completa lo único que tienen que hacer va a ser dirigirse hacia la play store como estarán visualizando en la pantalla de mi teléfono celular realmente estoy súper súper feliz por este logro que hemos conseguido ya que tenemos la aplicación ha sido aprobada por la google play todo el contenido ha sido verificado y realmente es un contenido pero de muy pero muy alto valor educativo así que lo que tienen que hacer una vez que estén en google play obviamente va a ser escribir la palabra diamond traders una vez que escriban esta palabra automáticamente les va a salir la aplicación como bien pueden visualizar todos ustedes en la pantalla de mi teléfono celular lo único que tienen que hacer es darle aquí diamond traders y una vez que estés aquí automáticamente te va a salir la información de la aplicación tenemos cinco estrellas recién ha sido lanzada hace una semana realmente y ya tenemos más de 100 descargas la aplicación diamond traders te va a dar acceso a todas las personas que no tengan tanto una idea de cómo funciona el trading y los mercados financieros van a tener un entrenamiento gratuito un entrenamiento de más de 15 vídeos que realmente es muy pero muy completo así que todos ustedes van a poder ingresar e iniciar su formación como traders vaya de manera gratuita así que vamos a darle al botón de instalar y lo único que tienen que hacer todos ustedes es esperar a que se descargue la aplicación realmente no pesa nada solamente pesa 12 megabytes y ya está así que como bien pueden ver todos ustedes se instala de una manera súper pero súper sencilla una vez que lo tenemos instalado lo único que tienen que hacer todos ustedes va a ser pincharle en el botón de abrir para que esa manera puedan acceder a toda la aplicación y una vez que ingresen por primera vez obviamente lo que tienen que hacer va a ser registrarse primero le van a dar los permisos le van a dar a permitir y una vez hecho eso automáticamente ya van a poder tener acceso a toda la aplicación una vez que todos ustedes inician sesión por primera vez les va a salir esta pestaña donde pueden ingresar si ustedes ya tienen una cuenta pero como imagino que todos ustedes son nuevos lo único que tienen que hacer va a ser registrarse completamente gratis para lo cual en la parte inferior le van a dar al botón de regístrate aquí vas a poner tu nombre completo en este caso mi nombre es david por ejemplo luego en la sección de email simplemente pones tu correo electrónico y luego en la contraseña pones una contraseña con la cual vas a poder iniciar sesión dentro de la aplicación de la academia diamond traders ok una vez que tú ya registraste todos tus datos correctamente simplemente le vas a dar al botón de regístrate y automáticamente vas a iniciar sesión y vas a poder visualizar todo el contenido yo en este caso no lo voy a hacer porque yo ya tengo creada una cuenta oficial dentro de la aplicación por lo cual simplemente voy a proceder a poner toda la contraseña completa y le voy a dar al botón de conectar bien una vez que ustedes realicen todos esos pasos correctamente van a poder iniciar por primera vez sesión dentro de la aplicación y como bien pueden ver la primera pantalla que te va a saltar es la pantalla general en esta pantalla tú vas a poder visualizar la página web de la academia así que si tú le pinchas a la sección de visita a nuestra página web tú automáticamente vas a poder ingresar y una vez que estés dentro de aquí vas a poder iniciar sesión dentro de tu cuenta si tú ya tienes tu membresía dentro de la academia o vas a poder visualizar todo el contenido y también la página web para poder darle atrás simplemente le damos al botón superior y aquí vamos a mostrarles un poco todo el contenido que tenemos disponibles y que hemos creado sobre todo para todos ustedes y para que comiencen su formación como traders en la sección de menú van a poder encontrar la sección de entrenamiento gratuito si ustedes quieren visualizar el entrenamiento simplemente van a ingresar a esta sección y como bien pueden ver aquí tenemos conceptos básicos un poco generales pero muy importantes que toda persona aspirante a trader debe de saber por ejemplo tenemos un vídeo explicando sobre qué es forex que es un broker tipos de mercados financieros los valores que debe adoptar un trader de éxito y tenemos realmente mucho contenido que es un entrenamiento completamente gratuito para que todos ustedes puedan visualizar cómo es que se utiliza incluso la aplicación de meta trader 4 cómo se hace análisis básicos y cómo tú en general puedes comenzar a operar en los mercados financieros si ustedes ingresan a cualquiera de estas secciones van a encontrar un vídeo completo referente al tema en este caso que es forex aquí tenemos también una pequeña reseña donde todos ustedes van a poder leer y van a poder obtener mucha más información si ustedes quieren pasar al siguiente tema simplemente le dan hacia la izquierda y automáticamente ingresan al siguiente tema como bien pueden ver aquí está todos los pasos bien explicados para que todos ustedes puedan visualizar este contenido gratuito no solamente tenemos este contenido vaya sino que tenemos un contenido mucho más interesante que estoy seguro que a todos ustedes les va a encantar tenemos una sección llamada cine emprendedor de qué trata esta sección esta sección es realmente muy pero muy importante y muy interesante sobre todo si tú eres una persona que le gusta ir al cine te recomiendo 100% ver toda esta colección de películas que de alguna u otra manera está relacionado con lo que nosotros hacemos que es inversiones en la bolsa de valores y en los mercados financieros y todas estas películas básicamente están basadas en historias reales aquí tenemos películas muy interesantes como lo puede ser jobs la historia de apple la historia de cómo se formó esta increíble empresa desde la cochera de steve jobs cuando él estaba en la universidad que realmente es una historia que no te la puedes perder tenemos historias interesantes también como la película completa de cómo se formó facebook tenemos también otra película de la teoría del todo estoy seguro que tú has escuchado hablar de esta película realmente te la recomiendo porque es 100% recomendable también tenemos aquí para las personas que estén mucho más interesadas en el mundo del trading de inversiones en los mercados financieros tenemos wall street el poder de la avaricia una película muy recomendable y todas estas películas las van a poder visualizar en una calidad full hd directamente desde la página de la academia así que simplemente si tú quisieras visualizar le das a play automáticamente te va a redigir a una nueva pestaña si tú deseas visualizarlo con mucho más fluidez te recomiendo descargar la aplicación de vimeo ya que es la plataforma donde nosotros tenemos alojado todos los vídeos de entrenamiento así como las películas y obviamente pagamos por ese servicio para que no haya ningún ningún tema de copyright ni nada de eso así que si tú quisieras visualizar por ejemplo los piratas de silicon valley le das aquí le das a pantalla completa y automáticamente ya podrías estar visualizando en pantalla completa esta increíble película y así todas las películas que nosotros tenemos dentro de la aplicación que realmente son increíbles así que les recomiendo 100% visualizar todo este contenido porque porque es un contenido que va a mantener tu motivación a tope ya te lo digo también tenemos la película cielo de octubre una película muy pero muy interesante que tienes que verla tenemos también los piratas de silicon valley wall street 2 esta es la continuación de la antigua película que les había mostrado en busca de la felicidad esta película ya estoy seguro que muchos de ustedes la han visto pero es una película muy recomendada y también tenemos aquí el primer hombre sobre la luna la historia de niels amström estoy seguro que no la has visto una película que yo también recientemente la vi y realmente me encantó así que tienes aquí una película de muy pero muy alto valor educativo obviamente que va a mantener tu motivación a tope ya te digo también tenemos aquí hombres de honor una película muy pero muy interesante una historia muy pero muy motivadora que la tienes que ver también tenemos otra película que es la continuación jobs la película de apple también tenemos aquí el logo de wall street tenemos también aquí desafío de gigantes y así tenemos muchas películas más que van a estar siendo añadidas constantemente al mes una sección de películas realmente películas que van a mantener tu motivación al 100% como te lo venía mencionando anteriormente también tenemos la sección de audios de motivación en esta sección tú vas a poder encontrar muchos audios que van relacionados con el desarrollo personal y sobre todo como su nombre mismo lo dice son audios de motivación que no viene nada pero nada mal intercalar estos audios cuando tú te levantes cuando tú tú te vayas a dormir vaya cuando tú estés disponible con un tiempo libre no sé si me logro explicar te recomiendo 100% escuchar estos audiolibros que aquí adivina cuántos audios hay hay más de 150 audios que hemos subido aquí y que obviamente van a ser actualizados todos los meses para que todos ustedes puedan disfrutar de este contenido que realmente es increíble para que puedan escucharlo simplemente le dan aquí a play y van a poder escuchar todo el contenido de este audio y si ustedes quieren pasar al siguiente audio simplemente le dan a siguiente y van a poder escuchar todo toda esta selección de audiolibros que realmente son muy pero muy interesantes y la tienes que escuchar si tú deseas cambiar sobre todo tu mentalidad y sobre todo tener un mayor desarrollo personal la siguiente sección que les quiero mostrar es la sección de audiolibros de educación financiera en esta sección todos ustedes van a poder acceder a unos audiolibros obviamente de educación financiera como lo puede ser el vendedor más grande del mundo el hombre más rico de babilonia padre rico padre pobre quien no ha escuchado hablar de este o de estos libros que son libros iconos sobre todo en el tema de educación financiera que es sobre todo si tú no los has escuchado ni siquiera leído nunca te recomiendo al 100% porque te van a ayudar muchísimo ya que te comento algo la educación financiera puede cambiar tu vida si tú lo sabes hacer bien y lo sabes aplicar a tu vida estoy seguro que muy probablemente más adelante sepas dominar tus finanzas y estés mucho más cerca de tener la tan ansiada libertad financiera vamos a pasar a la siguiente sección esta sección de audiolibros también es actualizada todos los meses así que van a encontrar nuevos libros todos los meses tenemos también la sección de diamond bot en esta sección te mostramos como tú puedes conectarte a una de mis cuentas reales donde tenemos trabajando el robot diamond bot a un riesgo bajo para que tú puedas ver la rentabilidad que este robot tiene diariamente semanalmente o mensualmente y lo vas a poder ver totalmente en vivo así que aquí tienes los datos de inicio sesión y vas a poder conectarte a esta cuenta y ver las operaciones totalmente en vivo es una sección muy pero muy práctica donde todos ustedes van a poder acceder tenemos también la sección de la cuenta auditada en my fx book si ustedes quieren visualizar la rentabilidad que está obteniendo esa cuenta auditada en esta sección todos ustedes lo van a poder visualizar como bien pueden ver automáticamente les redirige a la cuenta de la academia diamond traders y aquí van a poder ver la rentabilidad que nosotros estamos obteniendo con el robot diamond bot así que ahí está esta sección para que todos ustedes puedan visualizar todo este contenido y luego tenemos una sección muy interesante que es crea tu cuenta demo y crea tu cuenta real si tú ya terminaste todo el entrenamiento gratuito que nosotros te brindamos puedes aperturar tu cuenta demo para poder practicar para poder hacer tus propios análisis para poder hacer tus propias operaciones de compra y venta vaya y aquí tienes todos los pasos que tú debes de saber para poder crear tu cuenta desde cero y también cómo vincularla a tu teléfono celular y comenzar tu entrenamiento con una cuenta demo obviamente también puedes crearte una cuenta real si tú deseas y eso ya depende de todos ustedes o de cada uno de ustedes en este caso tenemos también el bono de 130 dólares en cuenta real estos bonos son bonos muy interesantes los cuales trabajamos con el broker fbs es un broker que personalmente trabajo desde que yo inicié en el mundo del trading y realmente siempre me ha pagado simplemente tiene unas condiciones pero aquí tienes el vídeo para que tú puedas ver cómo solicitar el bono y cuáles son las condiciones de retiro y demás si tú lo haces correctamente puedes generar incluso 100 dólares más y puedes obtener ese dinero sin haber invertido absolutamente nada así que ese es el enfoque de este bono esa es la meta que tú puedas generar ingresos sin invertir dinero de tu bolsillo también tenemos el bono de 30 dólares en el broker xm este bono es un poquito más interesante ya que si tú a estos 30 dólares lo llevas a 50 a 100 dólares pues no existe ningún tipo de restricción como tal para que tú puedas retirar este bono y ha sido comprobado por muchos estudiantes dentro de la academia y por mi persona también así que es un bono que lo puedes aprovechar bien tienes que saber operar bien por lo menos practicar para pasar o por un periodo de prueba para que tú puedas retirar esas ganancias y sabías también que tú puedes obtener todos estos bonos que tú puedes obtener los bonos que tienes que te acabo de mencionar de manera ilimitada sabías que lo puedes hacer pues ahora te doy buenas noticias aquí te pongo un vídeo donde yo te muestro cuál es la estrategia que tú puedes hacer para obtener muchos bonos de 100 dólares y de 30 dólares de manera ilimitada y puedas probar con todos estos bonos y tratar de sacar rentabilidad para poder ganar un dinero extra ok así que ahí tienen un tip muy interesante también tenemos la sección de horarios para operar en forex para las personas que ya saben operar o que ya saben cómo funciona el trading y los mercados financieros hemos puesto esta sección para que todos ustedes puedan ver en qué horario se encuentran todos ustedes y a qué hora comienza cada sesión para poder operar en los mercados financieros como bien pueden ver aquí tenemos horarios de las bolsas bursátiles y de forex para que puedan calcular su horario se dirigen aquí como bien pueden ver en la pantalla vamos a primero seleccionar nuestra zona horaria en este caso yo me encuentro en Bogotá en Maikito lo selecciono y automáticamente ya está sincronizado todo este horario con mi horario actual así que en esta sección todos ustedes van a poder visualizar los horarios en los cuales ustedes pueden operar ya sea en la sesión de Nueva York en la sesión asiática en la sesión de Londres y en todas las sesiones o en la sesión de Sydney incluso y aquí está toda la leyenda como bien pueden ver esto está parado ¿por qué? porque el día en que estoy grabando este video es día domingo y hoy día sábado y los días sábados el mercado forex y todos los mercados financieros en general están cerrados vamos a retroceder y aquí tenemos también una sección de únete a Telegram si tú pinchas en esta sección automáticamente vas a poder añadirte a nuestro canal privado en Telegram donde ya somos más de 486 personas y en esta sección diariamente estoy compartiendo contenido de motivación contenido interesante que tú puedes visualizar y también ciertas señales de trading para que tú puedas copiar y pegar esas señales si tú ya sabes cómo poder hacerlo correctamente ¿ok? así que ahí tienen esa sección luego tienen la sección de sistema de afiliados si tú deseas ser afiliado y comenzar a generar ingresos recomendando las membresías de la Academia Diamond Traders en esta sección van a poder visualizar cómo conseguir su link de afiliado y cómo poder promover la Academia en distintas plataformas y cómo obviamente generar comisiones y también cómo poder retirarlas directamente en cualquier cajero como bien pueden ver aquí incluso les estoy adjuntando la sección de cómo se retira todo este dinero para las personas que estén interesadas en promover la web de la Academia y por último tenemos aquí la página web de Instagram donde ustedes pueden seguirme también aquí en la sección de YouTube van a poder encontrar todos los videos que yo personalmente voy a estar subiendo al canal que tenemos en YouTube sobre todo lo relacionado con los negocios por internet y obviamente con el trading tenemos también la sección de contáctanos si tú eres una persona que tal vez te está interesado en crear una aplicación o de primer plano quiere contactarse conmigo aquí tienes todos los medios de contacto tienes Facebook tienes el teléfono tal cual tienes el email y también el WhatsApp directo para que puedas contactarme esas son todas las secciones y todo esto es gratuito para que tú puedas acceder ok y no solamente tenemos esas secciones tenemos la sección de mi perfil en la sección de mi perfil tú vas a poder adjuntar tu Facebook y tu Instagram para que de esa manera en esta sección cualquier persona que vea tu foto pueda seguirte en Facebook y también pueda seguirte en Instagram y de esa manera puedas conseguir ciertos seguidores que realmente está muy bien como bien pueden ver si yo le doy aquí al botón de Instagram automáticamente me va a llevar a mi cuenta de Instagram así que todos ustedes lo pueden configurar en la sección de mis mensajes van a poder encontrar todos los mensajes o todos los chats de todas las personas con las cuales ustedes pueden comunicarse pueden chatear entre usuarios dentro de la página web pueden preguntarse lo que sea y realmente es una opción muy interesante que la vamos a poder visualizar mucho mejor en la sección de chats como bien pueden ver aquí tengo varios chats de muchas personas que me preguntan algunas preguntas algunas dudas con respecto a la página web o también a la aplicación así que incluso pueden chatear entre ustedes y esta es una opción muy interesante que hemos añadido no solamente eso sino que en la sección de usuarios ustedes como bien pueden visualizar tenemos aquí los usuarios que se han registrado recientemente en este caso aquí tenemos todas las personas que han estado activas hace 8 minutos como es el caso de Jorge Daniel aquí tenemos Carlos que estuvo activo hace una hora atrás Betsabe y aquí tenemos todas las personas que se han registrado y que obviamente forman parte de la aplicación si tú te diriges a la aplicación de cerca y tienes activado aquí la opción de ubicación dentro de tu teléfono celular ya que si no tienes activada esta opción no vas a poder visualizarlo como tal vas a poder visualizar tú en esta sección las personas que más cerca se encuentran dentro de tu ciudad o incluso de tu país como bien pueden ver aquí tenemos a Cintia que se encuentra a 600 metros seguro es una persona que está muy cerca de aquí de donde vivo Johnny de igual manera Evelyn Jorge que está a 1.5 kilómetros y así vas desde la persona que está más cerca hacia la persona que va más cerca más lejos aquí como pueden ver tenemos a Junior que está a más de 201 kilómetros que se encuentra en Lima Perú y así tú puedes conocer nuevas personas e incluso con tu mismo interés que tal vez sea aprender a operar en los mercados financieros y tal vez puedas reunirte con ellas y puedes en realidad hacer muchísimas cosas con esta opción ya que es una opción muy pero muy interesante y más adelante tenemos muchas más sorpresas con respecto no solamente a esta sección sino que a toda la aplicación y en la sección de todo pues van a encontrar todos los usuarios que están registrados dentro de la aplicación y van a poder chatear directamente con cualquiera de ellos y van a poder pues interactuar de esa manera y eso sería todo chicos como han podido ver la aplicación es una aplicación muy completa tienen un entrenamiento completo para que puedan comenzar a operar en los mercados financieros tienen ahí toda la información correspondiente para que puedan crear sus cuentas demo puedan practicar en una cuenta demo puedan crear una cuenta real tienen el bono de 130 dólares no sé tienen demasiado contenido gratuito chicos así que les recomiendo aprovecharlo al 100% tienen contenido de motivación tienen un contenido de ocio que en este caso es un ocio muy por muy productivo que es el contenido sin emprendedor realmente este es solamente el comienzo iremos añadiendo mucho más contenido posteriormente así como muchas nuevas sorpresas más que en estos momentos no lo voy a mencionar así que eso sería todo por este video chicos aquí abajo en la descripción del video tienen el link directo para que puedan descargarse la aplicación si tienen cualquier duda cualquier pregunta si alguna persona de ustedes quiere formar parte de la academia aquí también abajo puede contactarme directamente y eso sería todo por este video chicos sé que está quedando un poco largo este video chicos pero realmente no quería dejarme absolutamente nada y quería mostrarles todo sobre la aplicación que realmente llevamos más de dos meses trabajando en ella y eso sería todo por este video chicos nos vemos en un próximo video cuídense mucho un saludo a todos nos vemos muy pronto y hasta la próxima y